¿Buscas el lugar perfecto para una cita con el ser que ama? ¿O el lugar ideal para las citas de negocio? ¿Qué tal un momento agradable con la familia? China Palace Steakhouse es el mejor lugar para disfrutar de los mejores cortes de carne y steaks de Playa Imperial. En China Palace Steakhouse te ofrecemos un ambiente de lujo y un excelente servicio. Prueba nuestro Chef Special para dos. Aperativo, tres partidos para escoger y ensalada por tan solo $38.95 en China Palace Steakhouse. Ven y visítanos hoy. Gracias por ver el video.